En el papel con borradores elimine los errores de mi pieza Porque el grafito de mi mano quiso imitar tu belleza En el papel con borradores elimine los errores de mi pieza Porque el grafito de mi mano quiso imitar tu belleza Muerte del cuarto tabaco y muerte de la plática Con la mujer que me ama a ratos mágica y es la única Que puede matarme de infarto Situación tan trágica más que llenar de humo este cuarto Cargo con mis propias venas, me encanta inyectar mis venas Con ese veneno dulce y el humo que me envenena Es extinguir todas las luces en noche de luna llena O será que soy una bestia que se ha quedado sin cena Ya no sé ni lo que quiero Solo quiero soltar las penas al ritmo de mi tintero Matar a todas las hienas pa' llenar este agujero Voy a quemar mis problemas retacando el cenicero Lo que siento es verdadero No te quepa ni una duda cuando te digo te quiero Lo que cruzara nuestras vidas no fue una casualidad Decidir estar contigo bendita causalidad Lo mejor de ti mi amor es que encontré la libertad Por eso sigo siendo libre Tu eres la mejor historia de esas que ya no se viven Tú con los brazos abiertos cuando todo va en describe Yo seré ese lado oscuro pa' que el cosmos se equilibre He saboreado la traición No puedes hacerme daño ya es duro este corazón Puedes brindarme de tus labios gozar de esa sensación De viajar a otra dimensión Terminaste con mi otra vida y comenzó esta relación De lo mejor que me pasó mi amor En el papel con borradores eliminé los errores de mi pieza Porque el grafito de mi mano quiso imitar tu belleza En el papel con borradores eliminé los errores de mi pieza Porque el grafito de mi mano quiso imitar tu belleza Quiso imitar tu belleza En el papel con borradores Eliminé los errores de mis pies Porque el grafito de mi mano Quiso imitar tu belleza Quiso imitar tu belleza, mujer Te doy una clave matrimonial importante Las mujeres dicen Que los problemas de la pareja Se resuelven con el diálogo Es al revés El problema que se dialoga Termina en pleito con seguridad Hay que hacer confianza Y olvidarlo Y seguir hablando Y se puede contar De una vuelta Para la gente Pero puedes tratar Y dejen más llamarme Por eso ¡Suscríbete!